bueno y me pregunto yo si hay jugo verde pozole verde porque no había de ver también tamales verdes y aquí se los presento a veces que opinan a mi manera se los presento ya cuando estén serviditos aquí a mí me gustan con salsita de queso muy buenos también con crema con chilito de costilla de puerco con lo que gusten pues yo aquí con mis inventos tratando de hacer las cosas un poco más saludables a estos tamales yo les puse en los los hice con con opal con pimiento verde de pimiento morrón y espinacas y hay un saborcito pues para que les dé algo de sabor de caldito de pollo y es que quedan muy buenos espero darles una idea para que si ustedes están cuidando también los pueden hacer quedan muy buenos yo les digo tamales verdes porque también es con pura verdura saludos para todos que tengan un feliz día y